Como decía el hermano, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico o seglar y me pidieron el darles una charla. Si quisiera titular la charla de alguna manera, le pondría Atacados por Satanás, defendidos por el Espíritu Santo. Voy a dar algunas cuestiones doctrinales, pero sobre todo al final vamos a tener muchas aplicaciones. En este sentido, una recomendación, esto no solamente de su ministerio, sino de muchos ministerios a los cuales he visitado, parroquias en todo el país y todo esto, nosotros no tenemos muy acostumbrados a tomar nota. Si les dejo un consejo, una recomendación, siempre que vengan, tráiganse un cuadernito, de hecho póngale el cuadernito de la parroquia o de Jesús o como quieran y tomen notas. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor no les va a hablar en el momento de la charla. Ustedes toman una nota, inclusive de alguna idea que no están entendiendo todo, pero usted, el Espíritu Santo, les mueve a decir, ¿sabes qué? Anótate eso. Ya lo anotas. Y después pasa el Santísimo, etcétera, y es ahí donde, ah, ya el Señor te ilumina. Entonces, si alguno, porque también nuestra comunidad inmigrante muchas veces no ha tenido la oportunidad del estudio, he encontrado comunidades en donde hay gente que no sabe ni leer ni escribir, con ellos no me preocupo tanto porque precisamente el Señor les da una muy buena memoria, así como los indígenas en tiempos antes de que llegaran los españoles, no necesitaban tanto ni escribirse, o sea, tener una memoria muy buena, muy buena. Pero nosotros cada vez somos más desmemoriados, ¿no? Entonces, sirve mucho el tomar nota. Eso como un pequeño consejo para ustedes. Entonces, si la charla la titulo Atacados por Satanás, defendidos por el Espíritu Santo, vamos a conocer, a lo menos brevemente, a estas dos personas. Y voy a comenzar con el más feo, que es Satanás. Por su nombre, Satanás significa el acusador, el que acusa. Pero no solamente el que acusa, porque, por ejemplo, yo puedo acusar a alguien que haya robado o que haya violado y por justicia yo no me puedo quedar callado, yo tengo que acusar. Claro, no voy a acusar con mi comadre, voy a acusar con las autoridades, ¿va? Entonces, en este sentido, el acusador Satanás no es en ese tipo, sino en acusador porque el mismo término también significa el enemigo. Es el que te acusa a ti de lo que haces y de lo que no haces. ¿Vale? Es parejo. Si es por ser santo, te va a acusar. Y si porque pecas, te va a acusar. ¿Pero por qué? Porque es tu enemigo, tu enemigo. Es una acusación de un enemigo, de un adversario, ¿va? Eso es importante. Satanás es el que acusa principalmente también por ser enemigo ante todo de Dios. Satanás no nos acusa o no nos ataca por nuestra linda cara. Es simplemente porque, como el más cobarde de los más cobardes, sabe que, vamos a ponerle decir, lo vamos a poner de manera popular, a Dios no le puede cantar un tirito, ya sabe cómo le va a ir. Entonces se agarra con lo blandito que se nos viene a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al ser bautizados somos, ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. De Dios. Es como los cobardes que, no sé, golpean mujeres y sale alguien a defenderla y entonces intenta amenazarte y si tú no te amedrentas y tú dices, no, ¿sabes qué? Hazme lo que quieras, yo no me voy a amedrentar. ¿Qué va? Ah, entonces déjame ver si le puede afectar a la mamá, a la hija, porque a este lo mate, le mate la fama, le robe, no se amedrenta. Entonces el cobarde siempre se va a ir, déjame ver a alguien vulnerable, alguien más débil alrededor de él para fregarlo. Más o menos es lo que dice Satanás. ¿A Dios qué le puede hacer? Entonces dice, ah, pues déjame irme con sus hijos. Déjame irme con sus hijos. Además, es un enemigo que hostiga. ¿Cuál es el término hostigar? Tiene muchos significados, pero hostigar significa dar golpes con una fusta, un látigo o cualquier instrumento. ¿Pero para qué? Para hacer mover o dispersar, para arrancar, para quebrar. El demonio te acusa con una intención, romperte, fragmentarte, dividirte. Ese es su objetivo. Y por eso, está, y está friegue, y friegue, y friegue. Vamos a ver ahorita, ataca de distintas maneras, ¿verdad? Pero ya al menos sabes que el demonio te ataca por odio a quién. A Dios. Te ataca por odio a Dios. Y la manera de atacarte es como acusador, como enemigo, pero es hostigándote. Y hostigar es golpear incesantemente hasta romper, fracturar, dividir. Váyanse guardando bien eso, dado que muchos no están apuntando o no tengo en qué apuntar, porque vamos a unir después las piezas. De ahí viene otro nombre al cual se le dice a Satanás, que es diablo, diablo, así como Satanás significa el acusador, el adversario, el enemigo, ¿qué significa diablo? Diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide. Fíjate cómo ya se van uniendo las cosas. Satanás acusa, es un enemigo, te ataca, hostigándote, ¿pero para qué? Para dividir. ¿Qué significa diablo? El que divide. El que divide. Y es interesante, porque si usted está en un ministerio que trata las cuestiones de las adicciones, se los aseguro que si algo tienen experiencia, es de división. División en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, o sea, se destroza, se divide, se corta, se rompe. Ahí está el diablo metiendo la cola, ¿no? El diablo, entonces, es el que divide, el que separa. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, Jesús corrige a los que se creían santos, a los fariseos, y les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio. Otro apodo que tiene el demonio. Homicida, asesino desde el principio. Y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que se le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Vamos uniendo las piezas. Si el demonio te golpea y te quiere reventar, ¿cómo lo hace principalmente? Si él es mentiroso desde siempre, es quitando la verdad de tu vida. Por eso, si ustedes han tenido cuestiones de adicciones, se van a dar cuenta que ya caminaron el 50% cuando, ¿qué? Cuando te dices la verdad. Porque mientras no digas, tengo un problema de alcoholismo, tengo un problema de drogas, tengo, o sea, mientras eso, ¿quién tiene el poder? Satanás, que es padre de la mentira. No creas que te va a romper, digo, te puede romper de manera, con ataques extraordinarios, que ahorita las voy a tocar, pero ante todo, lo que quiere el demonio es partir cualquier cosa que haya de verdad en ti. Otra. Después ya que metes la pata y todo eso, él, te digo, es el acusador y te mete, padre de la mentira, para que te olvides de la verdad de tu bautismo, de que tú eres hijo de quién? De Dios. Pero cuando has metido a la patota, es de lo que menos te acuerdas. O sea, tú dices, más hijo de Satanás parezco que de Dios, ¿verdad? Pero eso es una mentira. Porque peques lo que peques, no se te borra el bautismo. Evidentemente no significa como decir, ah, no, sigue ahí tiradote en tu vicio, etc. No, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo, ahí, apenas captes, no te tragues la mentira de Satanás. Porque el demonio te parte, el queso, vamos a decirlo así, te parte, corrompiendo la verdad, quitándote, haciéndote amigo de la mentira. Clave esto, clave, mucho clave. Entonces, eso, un poquito por, ¿quién es Satanás? Por su nombre. Satanás significa el acusador. Pero es un acusador, este, no justo. Porque hay acusaciones justas. Si no es un acusador, por odio a Dios. Por eso también le dicen, el adversario, el enemigo. Que te hostiga. Hostigar es, ¿qué? Golpear. Golpear hasta qué? Hasta quebrar, hasta romper. ¿Qué significa diablo? El que divide. ¿Cómo te divide principalmente? Te divide de muchas formas, pero principalmente, con la mentira. Con la mentira. Por su persona, ¿quién es Satanás? Ahorita es por su nombre. Por su persona, ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel caído. El tema no es de angelología, que es la rama de la teología que estudia los ángeles, pero les voy a dar un poquito, nada más para enterarnos. ¿Dios creó los demonios? ¿Sí o no? Pues no. Dios no creó demonios. Dios creó ángeles. Ahora, un, se dice, un tercio de esos ángeles, por soberbia, se reveló contra Dios. Por eso, a esos ángeles, ahora se les llama ángeles caídos. Ángeles caídos. Y esos son los demonios. A la cabeza, Satanás. ¿Verdad? Entonces, por su persona, ya vimos que por su nombre, ¿quién es Satanás? Pero por su persona, ¿qué es Satanás? Un ángel caído. ¿Y por qué es importante? Quizá muchos de ustedes lo saben y no necesitan la aclaración que yo les esté haciendo, pero es importante. Chance, y alguno está un poquito perdido en esto. Porque hay algunas cuestiones, inclusive en los primeros, en los primeros siglos de los cristianos, ideas que se le llamaban maniqueas también, en donde se veía al demonio como si fuera un Dios malo. No. El demonio ni a los talones le llega a Dios. Es más fuerte la maldad que tiene Satanás. Ni tú, siendo el más malo, aquí le llegas a los talones ese nivel de maldad. O sea, es terrible, terrible, terrible. Pero con todo y eso, el demonio no es un Dios malo. No es como, aquí está Dios y aquí está el demonio, porque a veces así es en los memes, en las redes sociales, ¿verdad? Poniéndolos al mismo nivel. No, hombre. El ángel, el Satanás y todos los demás demonios son criaturas más inteligentes que tú y yo. Sí. Pero son equiparables a Dios. No. Entonces, también es importante entender quién es el demonio. El demonio es un ángel caído, más inteligente que nosotros, desde luego como tal. Por eso, como dice el Papa Francisco, con el diablo no se dialoga. No te pongas a debatir ni todo eso. Córrele cuando no puedas y listo. porque él es más inteligente. ¿Crees que vas a ser tonto el demonio? No. Entonces, pero con todo y toda la maldad que tiene el demonio, todos los demonios juntos no le llegan ni a los talones a Dios. ¿Por qué? Porque no son un Dios malo. Son ángeles, criaturas, caídas, a diferencia de los otros dos tercios de ángeles que sí aceptaron a Dios y que son fieles. Y dentro de ellos está lo que llamamos el ángel custodio. Cada uno desde que fue concebido en el vientre Dios le dio un ángel custodio que también le llaman el ángel de la guarda. En este sentido, esto también tiene que ser por la esperanza porque también hay mucho predicador que le encanta hablar del diablo como para que, a ver, si no salen temblando de la charla no fue buen tema. O sea, no, hay que hablar y hay que decir que no es un juego hasta meterse con el demonio. Pero es que miren hasta, hasta por matemáticas te ataca el demonio y todos los suyos, repito, se dice que cayeron un tercio. O sea, vamos a decir, supongamos que eran 30 ángeles. Son miriadas y miriadas y miriadas. O sea, es increíble el número de ángeles que creó Dios. Pero vamos para que lo entendamos. Si Dios hubiera creado 30 ángeles, ¿cuántos cayeron? 10. Tenemos el doble del lado nuestro porque a veces la gente se apanica así, el demonio con todos sus diablos me están atacando. Pues háblale a los nuestros. Son el doble. Mucha más mayoría. Pero Satanás precisamente por eso si lo escuchas te va a mentir. te va a mentir y te va siempre a sentir y sobre todo en tus adicciones siempre te va a decir que estás solo, que son pocos los que te están dando la mano. Mentira. Porque fíjate, nada más estoy hablando de los ángeles, agrégale todos los santos, agrégale a la Santísima Virgen de dónde tú vienes a tragarte la mentira y decir no, ya, estás solo, ya. Ya, termínate de emborrachar, de drogar, lo que tú quieras. ¿Verdad? Mentira del diablo. Ya vimos quién es Satanás un poquito por su nombre, por su persona, ahora sí, por su acción, que ya vemos un poquito el nombre, la actividad del demonio. Pero a nivel teológico, ahí se las paso. El demonio ataca de dos formas, una forma ordinaria y una forma extraordinaria. la forma ordinaria es lo que le llamamos tentación. ¿Tener tentaciones es pecado? No. aceptar la tentación es pecado. De hecho, cuando te llega una tentación y tú no caes, tú no solamente venciste al demonio en ese momento, sino te volviste más fuerte. Yo tengo una frasecita que digo, tentación vencida, virtud crecida. Cuando tú vences una tentación, cuando tú una vez dices, ¿sabes qué? Tengo la tentación de emborracharme y ese día no te emborrachaste, aunque te emborraches después a la semana siguiente, pero en ese día, en ese día, tú creciste en virtud. Porque el demonio siempre te va a meter en la cabeza, siempre te va a meter en la cabeza que todo acto de vencimiento que tú lograste por amor a Dios, sobre todo, que esperamos que sea por amor a Dios, como que cuando caes empiezas de cero. No es cierto. No es cierto. Eso es una mentira. Es como a veces uno ve los matrimonios, inclusive los noviazgos. Llevan un día lindo, 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 con actos de caridad, de amor, de ternura y todo eso. Al final, no sé, entró una pelea por lo que sea, se enojaron y todo esto y alguno de los dos dice, ya fregaste todo el día. Espérate, fregaste es el momento. Pero, ¿por qué está, disculpándome la palabra, esta maldita idea de darle más peso a lo malo que a lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te caíste, te frenaste, pero no necesariamente regresaste. Por eso, tengo unas amigas y amigos, ellos son religiosos, monjas y frailes, que se dedican a ayudar a, a, bueno, aquí en Los Ángeles a los homeless, a los desamparados, pero en Brasil, ellos son fundados en Brasil y todo esto, tienen casas para drogadictos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, ya saben, la batalla con una adicción, ¿verdad? Ir al día, por hoy, vamos por hoy, vamos ahí. Entonces, pero dice, aunque algunos, la batalla no la terminan de vencer, caen, inclusive, algunos se te suicida, etcétera, está la esperanza de que dieron la pelea y eso lo va a contar Dios, ¿verdad? De que al menos un día dieron la pelea por amor al Señor. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque a veces hay rachas dependiendo de las adicciones, dependiendo de las heridas que tengas, etcétera. y a veces hay rachas en donde te vas a estrellar, pero la memoria de decir, oye, pero al menos un día he podido en el pasado. Esta cuestión es importantísima, ¿por qué? Porque el demonio tienta, la tentación es pecado, la tentación es como una invitación del demonio y son buenas las tentaciones, ¿en qué sentido? En que cada vez que tú la vences te vuelves más fuerte, no solamente dices, ay, por fin no caí, no, es que no solamente no caíste, te volviste, agarraste músculo. Esta debe ser una motivación para no caer, porque a veces no tienes la demasiada fuerza porque tú dices, aquí solamente me está llegando la tentación y está entre caer y no caer. No, no solamente está en eso, está entre ser más fuerte o frenar tu fuerza. Porque si la pasas, la vences, no solamente puedes presumir de que no caíste, puedes presumir de que te salió músculo, porque tentación vencida, virtud crecida, tentación vencida, virtud crecida. Entonces, esa es la manera más cotidiana, ordinaria de atacar el demonio por las tentaciones. Más allá no puede hacer. Decía el padre Pío, San Pío de Pietralchina, que el demonio es como un perro amarrado a una columna. Te va a ladrar para que te acerques. Cuando pecamos es que nosotros imbéciles vamos y nos acercamos al perro. Pero de más allá de ladrar no puede hacer nada. Ha sido vencido por nuestro Señor en la cruz. Él no tiene poder más que de tentar en este sentido. Y fíjense, y es curioso, es importante tener tentaciones. Es más, les voy a decir una cosa. Si alguien de aquí no tiene tentaciones, le puedo decir que ya está del lado de Satanás o está en el cielo. Hay de dos. O ya te ganó Satanás o estoy delante de un santo que ya está canonizado en el cielo. ¿Por qué? Porque el demonio solamente ataca lo que todavía no es de él. Cuidado cuando no tengas tentaciones. Ahí sí, piénsale. Si no estás teniendo ningún tipo de tentaciones o es que ya te moriste, estás en el cielo o que estás del lado del demonio porque el demonio solamente tienta a lo que todavía no es suyo. Por lo tanto, es un buen signo. Si estás teniendo tentaciones significa que no estás del todo fregado, que no estás todavía vencido totalmente por el demonio. Quizás si te ha ganado por tantos años, por tus adicciones y por todo eso, pero totalmente del demonio no estás siendo. ¿Por qué? Porque te sigue tentando. Él no tienta lo que ya es suyo. Entonces, eso es clave también entender. Y sobre todo porque te digo, nos hace bien tentarnos para siempre mantenernos en humildad. El que cree que ya las venció todas, que venció su adicción, que se vendió y se siente la divina garza envuelta en huevo, cuidado, se va a dar un trancazo delante de Dios. Las tentaciones nos ayudan a mantenernos humildes. Es decir, ¿sabes qué? Mira, síguele trabajando, has vencido y todo eso, pero mira, en un descuidito vas otra vez para abajo, vas para abajo. Atención. Entonces, nos sirven las tentaciones para la humildad en este sentido y fíjate que en el Padre Nuestro por eso decimos no nos dejes caer en la tentación, no decimos quítanos las tentaciones, las tentaciones son buenas porque nos meten, no nos dejan que nos aplastemos y engordemos ahí con panza cervecera, o sea, sino que verdaderamente estés en ejercicio, que le corras, o sea, estamos en una batalla. Entonces, qué bueno que tengamos tentaciones porque así estamos dando la pelea aquí. Esa es la manera ordinaria. Hay una manera extraordinaria de atacar del demonio. Esta nada más se la menciono porque será muy largo explicarla. La manera extraordinaria de atacar es de dos, tres formas. La posesión diabólica, la influencia diabólica y la infestación diabólica. Nada más les digo un poquito nada más pero no es el tema. La posesión diabólica es cuando el demonio ya actúa en el cuerpo como tal y esa persona necesita un exorcismo. Para empezar, no se mendemonicen, es muy difícil que haya una posesión y más en bautizados. No es problema pero claro, aléjense de cualquier cosa que les vaya a meterse en ese brujerías y todo ese tipo de cosas. Van para afuera porque se meten en camisas de once varas. Entonces, pero bueno, esa es la posesión. La influencia son ataques más feroces que una simple tentación y se divide en dos la influencia. La obsesión diabólica que es diferente a la obsesión psicológica. Por ejemplo, los que tienen pensamientos suicidas o pensamientos de hacer daño a alguien pueden ser por un trastorno psicológico o psiquiátrico, tienen que ver, o puede ser también por parte del demonio. Entonces, es un ataque ya más feroz, no es una simple tentación. Y si hay eso, si acérquense a su sacerdote y platíquenle esa parte. Y la vejación. La vejación es, por permisión, todo esto por permisión de Dios, es el demonio ya se ataca físicamente por fuera, pero te puede golpear, etcétera. Eso le pasó a muchos santos. Casi, prácticamente, yo no conozco a alguien que haya tenido vejaciones que no haya tenido santidad muy alta. Así que yo creo que no nos preocupemos porque nos va a andar golpeando el diablo porque eso diría que ya andamos en niveles así, grandes ligas de santidad y creo que, bueno, al menos yo no estoy, no sé ustedes. Entonces, no hay de esos. Entonces, no se preocupen tanto por eso. Claro, no se metan en cuestiones en donde le abren puertas a Satanás. Cuidado con eso. Y la infestación es cuando el demonio actúa por animales, objetos o lugares. No se le llama posesión porque la posesión es solamente de seres humanos, pero es un tipo de posesión, pero se le llama infestación cuando es con animales. El demonio puede infestar animales, puede infestar lugares o puede infestar cosas, objetos. También cuidado con eso que meten de objetos raros y supersticiosos a casa. Cuidado con eso. Pero no es el tema. Listo. Hasta aquí ya le dimos demasiado tiempo al demonio. Vamos al que verdaderamente importa porque si el tema se llama atacados por Satanás, defendidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por su persona, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es Dios. Dios. ¿Cuántos dioses existen? Uno. A ver, ¿tres o uno? ¿Cuántos dioses o Dios? Un Dios. Un Dios en tres ¿tres qué? ¿Tres qué? Personas. No me mezclen peras con manzanas. Dios uno. Uno. Pero en tres personas distintas. Evidentemente, tampoco el tema les voy a dar una clase de Dios uno y trino. No vamos a meter en eso, pero vamos a un poquito para que entender la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo por lo tanto es Dios, sí. Pero otra definición es el amor, la comunión entre el amor, entre el Padre y el Hijo. Hay un ejemplo lindo, práctico. Todo lo que se diga de la Santísima Trinidad se queda corto, pero, por ejemplo, hay algunos que explican la Santísima Trinidad como que prendieras tres cerillos y los unieras. ¿Se hacen tres llamas? No, se hace una. Todavía eso no dice lo que es la Santísima Trinidad. Es un misterio mucho más grande. Pero bueno, nos puede ayudar algunos ejemplitos. En el caso del Espíritu Santo, imagínense que estás tú, tu esposa, tú amas a tu esposa, tu esposa te ama a ti y pueden decir que tenemos nuestro amor porque no nomás eres tú, no nomás es ella. ¿Qué hay ahí? Hay un amor que es fruto del tuyo individual y el de ella y por eso podemos hablar nuestro amor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo. Ahora, lo que más nos interesa es cómo actúa ese amor entre el Padre y el Hijo, cómo actúa el Espíritu Santo para defendernos. Pues precisamente hay que entender por su nombre. Digo, Espíritu Santo se entiende, no necesito explicarle, Espíritu y Santo. No hay mucha ciencia. Pero es que hay un término muy lindo al Espíritu Santo que se le dice el Paráclito. El Espíritu Santo es el Paráclito, es una palabra griega. ¿Qué significa Paráclito? Significa muchas cosas, pero entre ellas abogado, defensor. ¿Qué significa Satanás? Acusador. Ah, pues ahí está Jaquemate. Tú me acusas, pues yo agarro un buen abogado, yo agarro un buen defensor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paráclito porque es el defensor, el abogado. Ahora, pero cuidado, no se trata de decir, no, pues yo me agarro ese abogado, etcétera. Hay condiciones, el Espíritu Santo no defiende a cualquiera. Vamos a ver, si tú quieres ser defendido por el Espíritu Santo, sobre todo ante los ataques del acusador, del enemigo, del adversario, atención con lo que voy a decir, porque esto no se trata de decir, ah, pues bueno, ahí le dejo al Espíritu Santo que me defienda. No, hay unas condiciones que el Espíritu Santo te pide para que sea tu defensor, tu abogado. Vamos a ver primero las acciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de diferentes formas, de diferentes formas, pero la principal es a través de la infusión de las virtudes teologales y de los dones del Espíritu Santo, valga la redundancia. Se los explico rapiditos porque esto no es una clase de catecismo. Cuando te bautizaron, el Espíritu Santo actuó en ti, tocó lo más profundo de ti, se llama un cambio de sustancia, volviste a nacer de alguna manera y colocó en ti lo que se llaman las virtudes teologales. Hay muchas virtudes, pero las más grandes, más grandes, más grandes son las virtudes teologales. De hecho, son las que seremos juzgados. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Son las tres más grandes. Hay otras virtudes cardinales, como la justicia, la prudencia, etcétera, etcétera. Fíjense, hasta en las demás virtudes nos tenemos que medir, nos tenemos que medir, pero son cosas buenas, sí, pero tú puedes tener, por ejemplo, un defecto contra la prudencia, hablar cuando no te toca. o callarte cuando no tendrías que callarte. Entonces, en todas las virtudes tiene que haber un equilibrio, porque aunque sean cosas buenas, como en todo, mira, un alimento, por muy sano que sea, si tú lo comes en exceso, en exceso, te va a hacer daño. Hasta lo más bueno enferma en este sentido. Igual con las virtudes, salvo las teologales. Nunca tú puedes exagerar en fe, nunca puedes exagerar en esperanza, y nunca puedes exagerar en caridad. Y si vamos más para allá, San Pablo nos dice que de las tres, ¿cuál es la mayor? La caridad. Porque el día que te mueras, ¿vas a necesitar fe? Pues no, ¿ya para qué? ¿Vas a necesitar esperanza? No, pues ya para qué. La caridad, que es el amor, claro, porque en el cielo se ama de manera ya perfecta. Entonces, el Espíritu Santo cuando te bautizaron, colocó esos tres regalazos que son fe, esperanza y caridad. Y en la confirmación te dio siete grandes dones. Si no están confirmados, confírmense, y si ya se confirmaron, refresquen su confirmación y dense cuenta de esos siete grandes regalos que dio el Espíritu Santo cuando te confirmaron. Entonces, el Espíritu Santo primero tiene una acción y es a través de los sacramentos. Actúa, repito, de muchas maneras. ¿Pero por qué tocó esto? Porque no es posible que las virtudes teologales y sus dones, los dones del Espíritu Santo, puedan actuar por sí mismos, sino en virtud por acción de la gente que lo causó. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu Santo te dio las virtudes teologales. Ahí las puso. Te puso los siete dones en la confirmación. Para que eso trabaje, ya te están puestos ahí, pero están como en semilla, vamos a decirlo así. Para que eso trabaje, ¿qué tienes que hacer? Primer paso, dejar que él actúe. Eso no trabaja. O sea, vamos a decir que el manual para ver cómo funcionan esas virtudes teologales y esos dones vienen ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso tienes que estar abierto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no dijo ahí te van los siete dones, ahí te arreglas, etcétera, y ahí tú los pones a trabajar. No. Te los puso ahí porque ya es una garantía que tienes. O sea, no le vengas a decir como que no has recibido nada de él. Ahí te los dejó. Ahora, pero yo no veo que vaya madurando mi fe, ni mi esperanza, ni mi amor, ni la virtud, de la piedad, de la fortaleza, etcétera, de los siete dones. No veo por qué. Ah, por una sola cosa. Quieres ponerlos a trabajar contigo y tú no eres experto en eso. ¿Quién es el que es experto en saber trabajar eso? Pues quien los puso. Quien los puso. Por lo tanto, primera cosa importante si quieres que el Espíritu Santo te defienda es dejarle actuar. Dejarle actuar. Pero para que le dejes actuar, fíjate, si Satanás es padre de la mentira, el Espíritu Santo es la verdad. ¿Cómo le vas a empezar a dejar actuar? Primero diciéndote la verdad. Hay que evitar pecar hay que evitar pecar. Pero si pecas, lo más terrible no es pecar, lo más terrible es justificar el pecado, ser un cínico. No, dite la verdad a tu pecado, llámale pecado y asume las consecuencias de tu pecado y te vuelves a levantar y no hay bronca. Cinco mil veces te caes y cinco mil veces te levantas. ¿Cuál es el pleito? Pero nunca le reduzcas nada. No, no, no. Esta es una mentirita piadosa. No, aquí no. Dile a tu pecado pecado. ¿Por qué? Porque la manera como te va a defender el Espíritu Santo es mientras tú no te suavices el pecado. Le diga las cosas como son. No te me vengas abajo, pero dile las cosas como son. Porque no hay nada más peligroso que matar la conciencia. Porque imagínate, si te estuvieras muriendo y el Señor se te aparece cuando ya estás en agonía y te dice, mira, estás a tres segundos de morirte y según tu alma vas para el infierno. en tres segundos te arrepientes, ¿quiénes son los únicos que se van a arrepentir? Los que no mataron su conciencia. Pero alguien que al pecado no le dijo pecado, ¿qué le va a responder? Pero ¿de qué me arrepiento, Señor? Y esos son los que se van a ir directito al infierno. El Señor nos quiere santos, sí, pero Él entiende que hay diferentes, que la batalla no es igual para todos. Que unos la han pasado más distinto, pero lo que te quieres nunca diciéndote mentiras. La verdad es la verdad, punto. Y así la agarras y si te caes, te levantas, vas y te confiesas, pides perdón, pagas las cuentas de lo que has hecho, hasta donde puedas hay metidas de pata que nosotros no podemos pagar ya nunca. Pero confiamos en la misericordia de Dios que hasta cierto punto, por ejemplo, si tú mataste a alguien, o sea, ¿tú cómo reparas eso? No le vas a poder regresar la vida. Pero no sé, como una recomendación, por ejemplo, las mujeres que han abortado, yo les digo, ahora trabaja para que otros bebitos no sean abortados. Porque al que abortaste ya no lo vas a poder reparar. Pero que te agarre la muerte trabajando para que no maten a otros bebitos y que eso el Señor cuente como una forma de reparación. Ahora, lo que sí puedes reparar, repáralo. Si te robaste mil dólares, ¿basta nada más confesarse? No, tienes que reparar ahí. Tienes que regresar esos mil dólares porque si no es una cuenta pendiente que te va a salir en el día del juicio. No, pero es que ya no sé ni dónde vive el que se lo robé, se lo das a un pobre. No, es que no tengo ni cómo pagarle, pues le trabajas gratis. Esto es decirse la verdad. Claro, cada quien lleva a su nivel, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la ventaja? De que si llega el Espíritu Santo y por muy fregado, por muy pecador que estés, dice, este es humilde, este se dice la verdad, a este si lo defiendo, con todos los pecados en los que ha caído, te va a defender el Espíritu Santo. no cometa la estupidez de adormecer tu conciencia, claro, te vas a sentir menos culpable, vas a pagar menos tus consecuencias y todo eso, pero nada más ni nada menos no aplicas para que el abogado de abogados te defienda. Ahí tú vele. o matas y adormeces tu conciencia y renuncias a la defensa del Espíritu Santo o caminas en la verdad, te digo, hay que evitar pecar, pero hermanos, la meta, y esto viene bien por el tipo de ministerio que son ustedes, la meta no es dejar tu adicción, la meta no es dejar adicciones, la meta no es no pecar, no drogar, no tomar, la meta del cristiano es amar como Cristo ama, esa es la meta, esa es la meta. Ahora, cuando tú quieres amar como Cristo ama, ves que tus pecados te estorban, pero fíjate que ya es diferente, querer quitar tus pecados, querer quitar tus adicciones, porque quieres amar como Cristo ama, a decir, porque hay alguien que puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero quitarme la adicción porque es la condición para que me dejen pasar a la casa. Pues bueno, en algo te servirá, digo, bendito Dios si te quitas una adicción, ¿verdad? Pero, eso no tiene valor espiritual, estamos llamados a más. La meta, repito, no es no tener adicciones, no tener pecados, porque parecieran algunos predicadores que te empujan a como que, a ver, no pecas de esto, check, bien, de esto no, check, 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 check. Dice el Señor en la Sagrada Escritura que llegarán algunos y le dirán, Señor, prediqué en tu nombre, expulsé demonios en tu nombre y les responderá, lejos de mí, no los conozco. Ah, es que venía el grupo, venía la iglesia, rezaba el rosario y todo eso, eso no es garantía de nada. Porque si vienes aquí y no es el propósito de amar como Cristo ama, si vas a rezar el rosario y no lo rezas, simplemente lo rezas como para cumplir, para calmar tu conciencia, ver tu saber o para que te vean que hay, mira este que fervoroso reza el rosario o lo que sea. Digo, repito, de eso a que no lo hagas ya es ventaja, pero yo le estoy poniendo el objetivo mejor, el más alto y el objetivo más alto no es que tú un día puedas estar libre de adicciones, tú el objetivo más principal es que ames como Cristo ama. Repito, cuando quieres amar como Cristo ama vas a ver que tus adicciones te estorban y entonces das la pelea. Pero fíjense, hay un santo en chino que se llama San Marcos Yi Tian Shan. Él es santo, ya canonizado por la iglesia y él era adicto al opio y nunca hasta el último día pudo vencer su adicción. Él se hizo adicto por una cuestión de salud, de una enfermedad que tenía en el estómago y agarró esa adicción y todo esto y sufrió mucho porque el sacerdote que lo confesaba decía eran tiempos más antiguos. Creía decir este no quiere cambiar. No, claro que quiere cambiar pero por ejemplo en ese tiempo no se daba cuenta los cambios químicos que hace a veces la droga, que es tan difícil, no había un seguimiento en este tipo de adicciones. O sea, no basta el querer. Muchos de ustedes han experimentado quizá eso, de que de querer quieren pero su cuerpo necesita una desintoxicación, necesita un proceso porque no solamente es del querer sino de cómo está tu cuerpo de intoxicado. Bueno, en ese tiempo no sabía tanto de este tipo de cosas pero bueno, el punto está que el padre ya no lo quiso confesar y evidentemente tampoco dar la comunión pero fíjate la humildad de este mártir chino. Pudo decir aquí la iglesia me desprecia, no, ya no me quieren confesar como si yo estuviera cayendo nada más por flojo, etcétera. No, simplemente no puedo en este momento, etcétera, pero yo estoy dando la pelea y todo ese tipo de cosas y ya ni confesar puedo. No, con humildad dijo bueno, acepto que no me confiesen. Él iba a misa de todos modos, él se comportaba como cristiano, él seguía dando la pelea contra su adicción, luchando contra su adicción y llega una persecución y agarran a esa comunidad, de hecho, él pide ser martirizado al final porque quería darle ánimos a todos los demás, que no se acobardaran y lo martirizaron, lo mataron por amor a Cristo y hasta el último día no pudo vencer su adicción. Entonces, con esto, ojo, no estoy diciendo decir, ah, pues aquí el hermano está diciendo que no, 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 no me malentiendan. Hay que dar la pelea, pero lo que digo es cuidado con que el objetivo es dejar tu adicción, no le tires tan abajito, hermano, avienta la pedrada donde tiene que ir. La meta es amar como Cristo ama porque ¿saben que hay personas que dejan adicciones y después lo único que hacen es maltratar su alma al grado de la condenación, aunque ya no tengan esa adicción. ¿Por qué? Porque se empiezan a creer más. Yo dejé el alcoholismo en tres meses y por eso le critico a este que lleva ya tres años y no lo deja. O sea, te empieza a agarrar una soberbia y habría que preguntarte ¿fue solamente por tus propias fuerzas que dejaste esto? No, mijito. Por eso decía un santo, el santo cura de Ars, que Dios ve a algunos que son tan disciplinados y van creciendo en virtudes y dejando vicios y van construyendo un edificio, pero los ve que van perdiendo humildad. Dios mismo, no el diablo, Dios mismo les destroza todo y los deja caer no donde andaban, más abajo porque a Dios le interesa tener sobre todo humildes, humildes. Entonces, es más, voy a decir una oración quizá un poco provocadora, no me la malentiendan, pero si yo tuviera una cuestión de adicción y todo esto, yo le diría, Señor, voy a dar la pelea, ayúdame con todo esto, pero no dejes que yo venza mi adicción si después de vencerla no soy más humilde. No quiero salud sin humildad. No quiero libertad de adicciones sin humildad. No me la des. Antes bien, hasta el último día de mi vida que me esté dando topes con mi adicción, levantándome, luchando y todo esto, pero con humildad haya libre de adicciones y soberbio y arrogante. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo defiende a los humildes. Solamente a los humildes. Humilde no significa perfecto. De hecho, una santa dice, como definía Santa Teresa de Ávila, decía que la humildad es caminar en la verdad. El humilde es el que anda en la verdad. Ni se sube a un pedestal donde no le toca, tampoco se baja a donde no le toca. Eso también es una falsa humildad. Si yo sé jugar muy bien fútbol y me dicen, oye, tú eres un buen jugador y yo digo, no, no, no soy tan bueno. Falsa humildad. Tampoco crean que humildad es, ay, cómo menospreciarse. No, es la verdad lo que es, punto. Es caminar en la verdad. Y el Espíritu Santo defiende solamente a los humildes. Solamente a los humildes. Y humilde no significa estar perfecto. Humilde es estar dando la batalla. Que te caes, te levantas, reparas tu mal, que si haces un bien reconoces que sin Dios no podrías haber hecho, te mantienes en donde te toca, mi hijo. En donde te toca. Ahí te agarre con caídas, con heridas, con cicatrices, con lo que sea. Confía, el Espíritu Santo va a defenderte, va a ser tu abogado. Quería mencionarles una cosita más, pero me vi del tiempo. ¿Cuánto tengo más? Ya, pero ¿cuánto más o menos tengo? Ah, perfecto. Ah, sí, lo alcanzo a dar. Entonces, bien. Entonces, el Espíritu Santo defiende a los humildes. Ahora, cuidado con ir en contra del Espíritu Santo. Pero no solamente en el sentido como de estar explícitamente del lado de Satanás. Hay en la Biblia un pecado que no se perdona. Jesús lo dice. Hay un solo pecado que no se perdona. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Manchar el Espíritu Santo? Manchar, bueno, blasfemar, atacar, blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar es ofender, pero no se refiere a que le diga al Espíritu Santo no te quiero, feo, y le saques la lengua. No. O que le insula, está mal, insultar al Espíritu Santo. Pero no se refiere a eso. Se refiere a cerrarte a la acción del Espíritu Santo. Y ojo aquí, ojo aquí. Nadie, absolutamente nadie, se arrepiente de sus pecados, cosa fundamental para que no nos condenemos. Nadie si no está abierto al Espíritu Santo. Si ustedes están aquí de una cosa, aunque no los conozco, de una cosa segura, ustedes vinieron porque en algo se abrieron al Espíritu Santo. En algo. Nadie se acerca a Dios por sus propias fuerzas. Por eso podemos decir que todos los que están en el infierno, todos los seres humanos que ya están en el infierno, los ángeles, porque de niño yo decía, ay, ¿será que un día el diablo pide perdón a Dios y Dios lo perdona? Pensándolo así, Dios perdona, podría perdonarlo, pero el problema es que el demonio pedirá perdón algún día, nunca. Por eso el infierno es para siempre. ¿Los que están en el infierno pedirán perdón algún día? Nunca. ¿Por qué? Porque hasta allá ya no llega la acción del Espíritu Santo y nadie se arrepiente si no es por el Espíritu Santo que toca tu conciencia, tu memoria, tu voluntad para que des el primer paso. Por lo tanto, fíjate que es diferente el arrepentimiento. A veces queremos decir como que el arrepentimiento es una cosa que yo tengo que forzarme a arrepentirme. No, la cosa es inclusive más sencilla. La cosa no es esforzarte en arrepentirte, la cosa es deja actuar al Espíritu Santo porque el arrepentimiento te va a venir por la acción del Espíritu Santo. Entonces, les explico rapidito el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona no es porque Dios no perdone, porque Dios perdona absolutamente todo. Repito, el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado así como matar, robar, etc. Es una actitud contra el Espíritu Santo. Es cerrarte y te cierras al Espíritu Santo de dos formas. Con lo que se llama conciencia escrupulosa y conciencia laxa. ¿Ven cómo para los que traen con apuntada todo este tipo de cosas? Difícilmente si llego una semana siguiente me repiten lo que estoy diciendo. Pero bueno, si no lo ven en mi canal de YouTube y todo eso, espero que se grabe bien y lo subo y ahí sí ustedes después la escuchen y toman nota. Porque esto vale la pena irlo masticando porque es algo muy importante. A ver, se peca contra el Espíritu Santo con conciencia escrupulosa y conciencia laxa. ¿Cuál es la conciencia escrupulosa? Vamos a ponerlo con ejemplitos. Una persona que dice tengo 30 años sin confesarme. Ya Dios no me puede perdonar de esto. O este pecado es imperdonable. Maté a mi mamá, maté a mi hija, maté al padre, lo que sea. Esto no tiene perdón de Dios. Esa persona no es perdonada no porque no pueda perdonar Dios tus 30 años de pecado, no porque Dios no pueda perdonar que hayas matado a tu mamá, a tu hija, al padre, etcétera, sino porque tú crees que tu pecado es mayor que la misericordia de Dios. Por eso eres escrupuloso, tienes una conciencia escrupulosa. Alguien que cree que su pecado es más grande que la misericordia se va a arrepentir, va a pedirle perdón a Dios, no, ya está fregado, él mismo se frega, él mismo se desahucia, se desespera. Esto le encanta al demonio, la desesperanza y sobre todo cuando hay este, cuando hay adicciones, uh, si revisan bien en lo que más les pega es en la esperanza. Porque cuando caes está siempre la tentación de decir esto no tiene sentido, esta pelea, estoy trabajando y ya volví a caer, etcétera, todo tipo. El demonio se beneficia de la desesperanza, ¿por qué? Porque te quiere llevar a que tengas una conciencia escrupulosa y llegues a decir este pecado o estos pecados no tienen perdón de Dios, ya ni para qué me arrepiento, ya ni para qué me voy y me confieso, ya ni para qué reparo las consecuencias de mis pecados, fregado, estoy, así nos quedamos, por eso esa persona no tiene perdón, no porque Dios no le pueda perdonar los pecados, sino porque esa persona cree que su misericordia es menor y sus pecados son más grandes y eso es una reverenda estupidez. porque miren, ustedes tienen muy cerca aquí el mar, si tú tuvieras todos los pecados desde Adán y Eva hasta el último ser humano que vaya a existir, tuvieras todos los pecados de ellos, estos son una gotita delante del mar de la misericordia, a ese nivel estamos hablando. Ahora, la única cosa, si la gota no va al mar, el mar no va a la gota y ese es el drama. Tú dices, la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande y tú teniendo todos los pecados de todos los seres humanos es apenas una gotita comparada con el mar de la misericordia y simplemente por soberbia la gotita no va al mar. O sea, los que están en el infierno si de algo se arrepienten y van a sufrir muchísimo en el infierno es decir, cuando vean esta realidad es decir, Dios mío, la misericordia de Dios a brazos abiertos inmensa y solamente por mi maldita arrogancia, por mi maldita soberbia no fui ahí, bastaba como un ir y es que es una gotita para todo el mar. Por eso es tan grave pecar contra el Espíritu Santo. Si tú tienes conciencia escrupulosa vele cambiando eso porque si tú te mueres con esa conciencia escrupulosa discúlpame si vas a en el infierno para siempre. Tus pecados no son más grandes que la misericordia de Dios pero Dios pide que te arrepientas por eso pide humildad pídele la humildad siempre al Señor para detectar tus pecados para ser fino en tus pecados para confesarte con frecuencia para dar la pelea para ser misericordioso con las faltas ajenas o paciente a lo menos sin justificarles el pecado el pecado nunca se lo justifiquen ni ustedes mismos ni a nadie más pero tengan paciencia porque yo siempre pongo es un ejemplo con esta cuestión de las adicciones tú puedes ver a dos borrachos aquí uno o sea el que lo está viendo pues están los dos tomando pero uno interiormente está peleando en no querer tomar simplemente está siendo vencido lo que sea y está el otro y el otro dice eso no es pecado no es malo a los ojos nosotros nuestros ojos nos engañan por eso hay que ser muy misericordiosos a los que tienen una batalla contra adicciones ¿por qué? porque si no te consta que realmente está dando la pelea y tú crees que es un cínico que está cayendo porque se le pega la gana Dios mío con la misma medida que medides serás medido dice el Señor entonces hasta en cierto punto hasta tus adicciones las que tengan te puede llevar al Señor ¿por qué? porque te hace con un corazón compasivo misericordioso como es el del Señor eso es conciencia laxa pero hay una segunda forma de pecar contra el Espíritu Santo perdón la primera es conciencia escrupulosa la segunda conciencia que peca contra el Espíritu Santo es la conciencia laxa ya el nombre lo dice si yo ando estreñido me tomo un laxante ¿qué me pasa? no salgo del baño ¿cómo es una conciencia laxa? es aquel que dice ah bueno Dios es un mar de misericordia pues déjame peco lo que se me pega la gana al fin y al cabo él perdona ese también no será perdonado ¿por qué? no porque Dios no le pueda perdonar sino porque él abusa de la misericordia aquel no cree en la misericordia pero este abusa de la misericordia es como ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Miguel Ángel hagan en cuenta que yo a Miguel Ángel llego y ahora sí que como en los Oscars le doy una cachetada y Miguel Ángel me dice ¿sabes qué? antes de que yo le pida perdón te perdono te perdono entonces cuando me dice eso yo le digo ah me perdonas ah paz 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 ¿yo entendí el perdón de él? no ¿yo entendí la misericordia de él? no es exactamente el de conciencia laxa el de conciencia laxa no entiende abusa de la misericordia el de la escrupulosa no cree en la misericordia de Dios el de conciencia laxa se engaña como los dos se cierran al Espíritu Santo se engaña y dice ah Dios es un mar de misericordia pues puedo pecar lo que se me venga la gana al final que él me perdona él es bueno o no robo y no mato y por lo tanto si no robo y no mato puedo hacer todos los demás pecados porque lo más grave es no robar y matar nada más cuidado conciencia laxa y las dos son cerrarse la misericordia de Dios porque el que está abierto a la misericordia de Dios que es el humilde haya hecho un pecado grave tenga tantos años sin pecar si tiene humildad se arrepentirá y con humildad se acercará y pedirá perdón al Señor y reparará en lo que pueda sus faltas y todo esto y creerá siempre que la misericordia de Dios lo está esperando siempre siempre y no caerá en la desesperanza hay una oración de Santa Teresita del niño Jesús una santa francesa que murió a los 24 años que le pedía humildad al Señor le decía bueno la oración es muy larga le pide mucha humildad pero al final dice Señor todos los días al despertar te pido la gracia de la humildad y con frecuencia al irme a dormir veo que he tenido faltas de orgullo de soberbia de arrogancia entonces el desaliento la desesperanza me tienta pero me he dado cuenta que el desaliento es otra forma de soberbia ojo con eso si tú tiras la toalla soberbio arrogante desalentarse perder la esperanza es de soberbios de arrogantes por eso el demonio repito le encanta arrebatar quitar la esperanza de los corazones y aquí si yo les pido perdón porque ahorita con tanto predicador que mucho predica y pareciera como que sumetes eso arrancarle la esperanza a la gente Dios pedirá cuentas a esos predicadores y a esos evangelizadores que lo único que hacen es arrancarle la esperanza a la gente por eso el Papa Francisco curiosamente en Brasil recién Papa en el 2013 que fue a Brasil a la jornada mundial de la juventud visitó un centro de adictos y les dijo no se dejen arrebatar la esperanza por nadie ni por gente de la iglesia no se dejen arrebatar la esperanza pero también luego dijo otra parte pero tampoco se la arrebaten a alguien no se la dejen arrebatar la esperanza nunca estará suficientemente fregado como para no volver a comenzar siempre hay una forma de volver a comenzar siempre te puedes levantar la misericordia de Dios te está esperando no te me vengas abajo listo pero también ten cuidado en no quitarle la esperanza a los que te rodean en no matarle la esperanza a los que te rodean porque muchas veces en la familia matamos demasiado con la boca con la lengua a los hijos no nos dejemos arrebatar la esperanza pero tampoco se la quites a nadie ok y tampoco des falsas esperanzas claro también este entonces eso rápidamente lo que significa ir en contra del Espíritu Santo cerrarse el Espíritu Santo pecar contra el Espíritu Santo es tener una conciencia escrupulosa que cree que tus pecados son más grandes que la misericordia de Dios lo cual es falso y si no cambias eso si te vas a condenar porque no vas a recibir la misericordia que está lista para darse y tú simplemente porque crees que tus pecados son más grandes pues ni siquiera te arrepientes ni te acercas a la confesión ni nada pero también la conciencia laxa de aquel que cree que Dios es misericordioso y todo eso y por eso dice ah pues voy a seguir pecando ni conciencia escrupulosa ni conciencia laxa termino con unos consejos de un santo que es doctor de la iglesia que se llama San Juan de Ávila si ya hablé ahorita con esto de la conciencia escrupulosa y la conciencia laxa de cómo cerrarse el Espíritu Santo cuáles son algunos consejos para tú abrirte al Espíritu Santo ya les dije algunos la humildad el decir siempre caminar en la verdad por muy dolorosa que sea etcétera la esperanza las virtudes teologales las fe esperanza y caridad eso pues si las tienes es porque el Espíritu Santo te las dio en el bautismo cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje esas tres virtudes le estás abriendo el campo al Espíritu Santo ya dijimos varias cosas pero les voy a pasar el dato de lo que dice San Juan de Ávila lo voy a leer en el español antiguo que es y se los traduzco al español ya un poquito que lo entendamos nosotros dice San Juan de Ávila lo primero para disponer que entre el Espíritu Santo que actúe el Espíritu Santo lo primero que conviene para que el Espíritu Santo venga a nuestras ánimas a nuestras almas es que sintamos grandemente de él y que creamos que puede hacer mucho traducción para que empiece a trabajar el Espíritu Santo le tienes que creer que él puede levantarte le tienes que creer que él puede levantarte de tu pecado de tu vicio etcétera que él es capaz de levantar de restaurar de reformar imagínate este que estés esperando que el Espíritu Santo actúe en ti que te defienda ante los ataques de Satanás pero tú digas no pero un abogado que ahora si va a ganar no sé yo creo que cualquier abogado de la tierra nada más que te diga que te vea así ah no crees que vaya a ganar el caso pues agárrate uno de tu confianza primer paso le crees o no crees al Espíritu Santo tiene que haber esa fe de decir el Espíritu Santo todo lo renueva todo lo sana todo lo levanta esta batalla la puedo ganar con él es lo que está diciendo en pocas palabras San Juan de Ávila es que sintamos grandemente de él y que creamos que puede hacer mucho por desconsolada que esté un ánima un alma por desconsolada que esté un alma basta él para consolarla el alma más desconsolada que pueda existir en este momento es un flanecito para el Espíritu Santo puede estar viviendo la peor desconsolación la peor desesperanza el Espíritu Santo si esa persona la deja lo convierte como dice la Sagrada Escritura has convertido mi lamento en llanto te levanta de un solo jalón pero se necesita creer esto del Espíritu Santo dice San Juan de Ávila por desconsolada que esté un alma o voy a tratar de empezar a traducir conforme voy leyendo por desconsolada que esté un alma basta él consolarla lo crees o no que no te estás perdiendo su defensa de su acción porque es fundamental para que el Espíritu Santo te defienda y actúe en ti que le creas pero que le creas por tibia que esté un alma que el Espíritu Santo puede encenderla por flaca que esté un alma que puede hacerla fuerte por indevota impiadosa que esté un alma creer que el Espíritu Santo puede inflamarla en una ardiente devoción yo a veces les digo a los catequistas sobre todo de niños les digo cuando ustedes están dando clases a esos niños ustedes ven santos de canonización no buenecitos santos de canonización como un San Francisco de Asís como una madre Teresa de Calcuta etc porque si no flaco favor le están haciendo a los niños les están hablando de Dios y del Espíritu Santo y todo esto y ustedes no creen que estos pueden llegar a los niveles que han llegado grandes santos entonces fíjate tú vas a pedir el auxilio al Espíritu Santo crees que él te puede levantar a un nivel de virtudes y de santidad como ha levantado a otros si o no si no compadre ahí está el problema dejas que el Espíritu Santo actúe en ti a migajas déjale entrar ya bien y créele dice San Juan de Avila por flaca que esté un alma la puede hacer fuerte por indevota que esté puede inflamarla en ardientísima devoción remedio para que venga el Espíritu Santo sentir de él muy magníficamente esto está diciendo creerle verdaderamente al Espíritu Santo y así dice hablando de la grandeza del Espíritu Santo el poder de Dios es muy grande y de sólo los humildes es honrado volvió a salir la palabrita a final de cuentas quienes son los que verdaderamente le creen al Espíritu Santo los humildes por eso Dios siempre ha actuado tanto en la revelación en la Sagrada Escritura como después en apariciones siempre con los humildes ejemplos a quienes se les aparece el ángel cuando van a ser a Jesús a los pastores ahora no significa que alguien que tenga más conocimiento o dinero no pueda tener humildad tanto que están ahí los reyes magos que eran gente muy preparada pero humilde pero fíjate Herodes soberbio arrogante al contrario en vez quiso matar al niño y en apariciones bueno yo me imagino que la mayoría son mexicanos este la Virgen de Guadalupe ¿a quién se le aparece? a un indio que hasta le dice cuando va y no le creen madrecita manda otro yo soy dice yo soy cola o sea soy nada es muy necesario Dios tanto en la Biblia como después con revelaciones privadas y todo esto no nos se cansa de decir a mí me encanta trabajar con los humildes con los pequeños entonces ahí está la clave es importante de que si tú quieres llegar a creer realmente en el Espíritu Santo mide tus niveles de humildad de pequeñez eso es primero lo dice San Juan de Avila lo segundo conviene mucho para que el Espíritu Santo tenga por bien de venir a nuestros corazones para que nos deseche para que no nos deseche y tenga en poco tener deseo de recibirle que sea nuestro convidado un cuidado muy grande un deseo muy firme y ansioso o si viniese el Espíritu Santo o si viniese aquel consolador a visitar y consolar mi ánima en palabras más sencillas tienes que tener un deseo de él un deseo de como el novio desea que ya sean las 7 para reunirse con la novia alimentar ese deseo del Espíritu Santo no lo tienes pues pídeselo al Espíritu Santo enamórame dame hambre de ti fundamental para que actúe en ti y termina diciendo San Juan de Avila hagaos saber hermanos perdón hago saber les hago saber en español más cotidiano les hago saber hermanos que impiden mucho los cuidados de lo que cumplen a nuestro cuerpo en esto las personas religiosas nos llevan la ventaja porque si están en el coro si están en el reflectorio si en el retraimiento en todas partes están en el servicio de Dios empleadas en cosas de su ánima siempre alabados a Jesucristo alabando a Jesucristo dándole gracias y si comen no es para otro fin que para alabar a Dios y si deben y si beben lo mismo y lo mismo en todas las operaciones humanas aquí que está diciendo San Juan de Avila que esto de estar continuamente en la presencia del Espíritu Santo deseando el Espíritu Santo nos llevan ventaja entre comillas ahorita van a ver porque entre comillas los religiosos porque porque pues ellos tienen por su horario levantarse y su oración y aunque si trabajan tienen en la tarde la santa misa o tienen los ayunos o sea todo su horario todo su día está como embebido con muchas cosas que le pueden recurrir o recordar ábrete al Espíritu Santo si no te abriste en la oración de la mañana cuando reces las completas que es la oración de la noche ahí ábrete o sea hay muchas cosas que le recuerdan y aquí San Juan de Avila dice yo entiendo que ustedes laicos nos la tenemos un poquito más difícil va porque mira este la monjita se levanta con una campanita y lo primero que hacen es rezar el oficio divino la liturgia de las horas y tú lo primero que haces al levantarte es escuchar los gritos de tu esposa o los llantos de tu niño o este o el grito del jefe o sea entonces es lo que está diciendo San Juan de Avila yo entiendo que es un poco más complicado ustedes vivir continuamente en la presencia de Dios no significa que te me pongas a rezar a la hora de estar soldándote ahí te vas a cortar un dedo no sé te vas a quemar un dedo entonces de qué se trata ahí viene y con esto vamos terminando ya dice San Juan de Avila y los casados y los casados se atreven a mucho por cierto piensa la mujer que se casa que no hay más sino en amaneciendo Dios tomar el manto y venirse al sermón y tomar bien tomar buen lugar en la iglesia y viene su marido a comer y no haya la comida aderezada descompónese y ofende a Dios más valiera hermana que antes que viniera dejare des la casa puesta en orden y cuando esté todo puesto venir al sermón aquí vengas un poco tarde no es priesa que más te aprovechará una palabra que por ventura todo el sermón y con todo puedes cumplir para que ya no puedas más vale que hagas lo que Dios te manda pues te casaste en palabras más sencillas le está diciendo alguien puede decir ah pues la clave está en siendo laico vivir casi casi como una monja y yo conozco señoras que no salen de la parroquia pero como dice aquí San Juan de Ávila y ni siquiera un plato caliente de comida tiene su esposo pues le dice es más voy a tratar de traducir en un español más adecuadorita para ser fiel a lo que está diciendo dice y los casados se atreven a mucho por cierto piensa la mujer que se casa al ver que los religiosos están más en las cosas religiosas y del Espíritu Santo y todo esto piensa que entonces la cosa es estar desde amaneciendo tomar el manto o el rebozo diríamos ahorita y venirse rápido al sermón y tomar buen lugar en la iglesia pero viene su marido a comer y no haya la comida aderezada preparada esto ofende más a Dios pero como puede ofender a Dios si está ahí rezando el rosario si pero tú te casaste y el primer deber delante de Dios es tu esposo aquí tiene que haber un equilibrio porque por ejemplo hay mujeres que se quieren acercar a la iglesia y que no faltan a sus responsabilidades y los esposos no las dejan cuidado con esos esposos porque van a dar cuentas delante de Dios porque evidentemente también esa mujer que ya cumple como esposa tiene necesidad de alimentar su alma yendo a misa o a un retiro etc ahora sí que como dice el refrán ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre tan mal está una mujer que se la pasa en la parroquia y nunca atiende a sus hijos ni a su esposo ni nada entonces ¿para qué te casaste? como aquella persona que no lo importante es que estés aquí en la casa que todo eso no, no, no me vengas con cuentos ella puede hacer lo que tiene que hacer y tiene derecho a nutrir su alma a ir a la parroquia a un retiro etc más valiera hermana dice que antes que vinieras en este caso a la iglesia dejaras la casa puesta en orden y cuando esté todo puesto venir al sermón aunque vengas un poco tarde no es no hay prisa que más te aprovechará una palabra llegaste si nada más escuchaste una palabrita del sermón eso te va a aprovechar más a tu alma que todo el sermón y con todo puedes cumplir pero ya que no puedas más vale que hagas lo que Dios te manda pues te casaste termino con una experiencia que generalmente la cuento conozco una comunidad de laicos y consagrados de un amigo sacerdote que fundó una mujer casada esta mujer tiene creo como siete hijos ya todos crecieron pero ella cuenta ella daba homeschooling esto de que no los mandaba a la escuela sino ella les daba las clases y era un homeschooling católico se unían también con otras familias y educaban a los niños y todo esto pues bien ella todo el día imagínense todo el día entre las cosas de la casa en dar clases a sus hijos en actividades con las otras familias que hacen homeschooling etc pues se iba todo el día y su momento de oración su momento a solas con el señor era ya muy noche esperaba que su esposo llegara a sus niños los formaba ahí los siete les preparaba una leche con chocolate se las daba los acostaba y le decía al esposo ahora si te tocan y ella se iba a una capilla de adoración perpetua que es decir 24 horas a tener su momento de oración porque todo el día pues fue madre fue esposa etc entonces una vez pasó eso y delante del santísimo ella escuchó como que el señor le habló en su corazón y le dijo me podrías decir cuál ha sido el momento en el que más me he sentido amado por ti y ella dijo a ver señor ah si en el homeschooling estamos haciendo un proyecto que te va a dar mucha gloria me encantó eso pero no ha sido el momento que más me he sentido amado por ti ah este otro proyecto cuando estaba lavando los trases que recé el rosario buenísimo y todo eso pero no ha sido el momento que más me he sentido amado por ti entonces ella dice ah pues tú dirás señor cuando te has sentido más amada por mí en el día cuando preparaste las leches con chocolate porque ya se te había hecho más tarde y tuviste la paciencia no le reclamas a tu esposo ya ya tengo que irme al templo etcétera tener mi oración y ya llegaste tarde no tampoco los niños ya fórmense todos ya 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 y ahí el aventó no con todo el amor con toda la caridad fuiste preparando cada una con toda la ternura cada una de esas leches con chocolate y con cada ternura se la diste a tus hijos y con cada ternura se los acosaste y aunque haya llegado tarde ahí no viniste a reclamarle a tu esposo ahí te lo dejo etcétera y te fuiste ese es el momento en donde más me he sentido amado por ti ¿qué quiero decir con esto? que la apertura al Espíritu Santo se da en las cosas cotidianas no esperes como que ah en el grupo o en el retiro ahí es donde sí voy a esperar que el Espíritu Santo llegue con todo su poder no compadre el Espíritu Santo está esperando resonar en ti cuando estás cortando el pasto cuando estás en la construcción poniendo un ladrillo cuando estás barriendo y trapeando señora en la casa o dándole comida a tus hijos o cuando le estás preparando la comida ahí son los momentos en donde el Espíritu Santo quiere actuar no estoy diciendo que en el grupo aquí o en un retiro no actúe pero quitemos la idea de decir las cosas grandes Dios las hace dentro de un retiro dentro de una oración así muy solemne y todo eso no las hace en la vida cotidiana Dios puede vamos para ponerle este Dios puede tocar a una persona en este momento cuando esté levantando sillas y lo está haciendo por amor el chance ni siquiera le pidieron que las levantara yo quiero ayudar a mis hermanos que siempre se quedan y todos siempre son los mismos generalmente en los grupos y nadie se acomide no y yo voy a levantar una silla por amor a mi Señor y cuando la está levantando hasta chance hasta le puedo decir ven Espíritu Santo no pero yo espero que el Espíritu Santo se merece algo mejorcito o sea decirle ven Espíritu Santo cuando esté no sé delante del incienso en la parroquia todo eso también díselo ahí pero el Espíritu Santo te está pidiendo que te entregues levantando una silla apagando la luz en esas cosas sencillas vamos a terminar con una oración les voy a pedir que cierren sus ojos yo creo que les puede servir este que apaguen la luz exacto se la pueden apagar siéntense siéntense está bien o tomen la posición que más les guste pero si les voy a pedir que cierren los ojos más les conviene estar sentados porque no vayan a azotar lo primero que te voy a pedir es imagínate que es el último momento de oración que vas a tener en la vida para que lo aproveches como tal haz de cuenta lo más seguro es que Dios nos vaya a prestar más vida si lo desea pero imagínate que este es el último momento que vas a tener para elevar una oración a Dios entonces primero te voy a pedir toma conciencia de que este es el último momento es un tesoro el último momento que Dios te está dando para que te dirijas a Él y así con tus ojos cerrados y sabiendo de que este puede ser tu último momento de oración piensa en todos los momentos que se te venga no te esfuerces mucho tu mente lo que se te venga a la cabeza todos los momentos en donde tú conscientemente te has cerrado a el Espíritu Santo que te ha cerrado al Espíritu Santo trae la charla en ti hay algún momento en donde tú creíste que tus pecados son más grandes que la misericordia de Dios y por eso ni te arrepentías ni te acercabas a la confesión tráelo a tu cabeza o cuántas veces pecabas diciendo bueno no robo no mato Dios es bueno es misericordioso me va a perdonar conciencia laxa trata de traer a tu cabeza los momentos que te vengan en donde tú reconoces que te estaba cerrando a la acción del Espíritu Santo que estaba siendo soberbio arrogante y una vez que los traigas vamos a hacer una breve oración que es muy antigua sobre todo de las iglesias orientales que se llama la oración del nombre de Jesús o la oración del corazón ellos es como su tipo de rosario en vez de aves marías repiten una y otra vez esta oración que es Señor Jesucristo Hijo de Dios ten misericordia de mí que soy pecador vamos a hacerla ustedes van repitiendo después de mí Señor Jesucristo Hijo de Dios ten misericordia de mí que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia Ten misericordia de mí que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia de mí que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia Ten misericordia de mí que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia de mí que soy pecador Cada vez que lo digas pon atención en lo que estás diciendo estás reconociendo todas estas veces que te has errado que sea una oración que borrote de un corazón humilde que reconoce Señor he sido muy soberbio he sido muy arrogante me he cerrado por conciencia escrupulosa por conciencia laxa Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia de mí que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia Ten misericordia que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia de mí Ten misericordia que soy pecador que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia de mí que soy pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten misericordia de mí que soy pecador Mantén todavía tus ojos cerrados Ahora trae a tu mente lo que se te venga no hagas mucho esfuerzo lo que se te venga a la cabeza de todas las veces en donde tú has percibido la misericordia de Dios y te has abierto a lo menos un poquito aunque no haya sido todo trae esas veces quizá no sé que ibas a explotar con tu esposa y por algo te aguantaste y lo ofreciste al Señor y al contrario le diste una sonrisa o fuiste comprensivo cualquier acto por mínimo y pequeño que sea en donde tú puedes reconocer que te abriste al Espíritu Santo repito si te abriste fue precisamente por abrirte al Espíritu Santo no es una redundancia el Espíritu Santo te pide que te abras a Él pero tú no te puedes abrir sin antes disponerte a que el Espíritu Santo actúe en ti recuerda algunas cosas algunos momentos en donde tú reconozcas inclusive hasta con asombro a veces uno dice ¿cómo tuve paciencia en este momento? ¿cómo tuve un acto de amor en este momento? ¿cómo no me desesperé en este momento? ¿cómo fui generoso y di más de lo que tenía que dar? el Espíritu Santo que actúa y ante esto en tus propias palabras pero en silencio vamos a dejar un momento de silencio agradecele alaba al Espíritu Santo en silencio es decir gracias por actuar en esas veces que me consta que por mí mismo no hubiera hecho ese bien por mí mismo no hubiera tenido ese acto de humildad de servicio de generosidad gracias Espíritu Santo porque he tenido experiencias de que tú actúas de que tú transformas de que tú sanas tú restauras así en silencio dale gracias al Señor a ese defensor a ese paráclito a ese abogado a ese consolador finalmente me han dado algunos tú mantente así me han dado algunos nombres de personas para orar interceder yo les voy a invitar a una práctica no está mal orar con el nombre de las personas pero una práctica más católica católico significa universal a veces nos ofendemos por si al padre se le olvida que la misa la está ofreciendo por tal el que se diga el nombre en la santa misa es un detalle pero si no lo dice aplica la misa que creemos que Dios no escucha y las nuestras necesidades que necesitamos decírselas con nombre y apellido entonces yo en este momento así como estás te pido que en tu mente y en tu corazón acojas a todos los enfermos incluidos los nombres que me dieron a todos a todos los sufrientes enfermos mentales enfermos físicos enfermos espirituales a los adictos a todos tráelos a tu corazón y se los vamos a ofrecer al Señor repitiendo las palabras que el dijo en Getsemaní porque solamente el Señor sabe si le conviene la salud a estas personas muchas veces le pedimos la salud al Señor pero para pecar saludablemente y ahí es más riesgoso si le pedimos nuestra salud que sea para que nuestra salud se ponga al servicio de Él por eso vamos a encomendarlas a la voluntad de Dios si el Señor ve conveniente sanarlas se lo pedimos si el Señor ve conveniente dejarla sufrir un poco más para que madure su alma para que aprendan una lección que solamente Él y esa alma saben o inclusive si el Señor dispone que ya es tiempo de que lleguen a su presencia dejemos a Dios ser Dios dejemos que Él haga lo que Él quiera como quiera cuando quiera donde quiera por el tiempo que quiera yo voy a decir Señor no nuestra voluntad y ustedes van a responder sino hágase la tuya Señor no nuestra voluntad 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 vamos a invocar finalmente al Espíritu Santo pero por la intercesión de su esposa que es la Santísima Virgen evidentemente esposa en el sentido místico espiritual repiten después de mí ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Amadísima Esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Amadísima Esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Amadísima Esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Amadísima Esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa estas tres últimas las dices solamente en silencio pero en tu corazón como algo muy íntimo, como algo muy personal entre tú y el Espíritu Santo yo lo voy a decir solamente pero tú como un eco lo repites en tu corazón ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa cerramos esta oración consagrándonos a ella que no hay persona alguna más abierta al Espíritu Santo que ella concibió al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo se mantuvo pura por obra del Espíritu Santo fue asunta al cielo por la fuerza del Espíritu Santo por la fuerza del Espíritu Santo ella lo único que quiere es que nosotros nos rindamos a ese Espíritu Santo a quien ella se abandonó todos los días de su vida y ella le decimos dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y al Espíritu Santo Amén